Nos encontramos aquí en el Teatro Escayola, que en sólo cuatro meses de funcionamiento ha revolucionado la cultura de la capital del departamento de Tacuarembó, pero también de la región, con destacados artistas que han venido a dejar su música y sus creaciones. Una de esas bandas, nada más ni nada menos, es el Quinteto Piazzolla, ganador de dos Grammys latino en los últimos tiempos, y además que ha recorrido diversos escenarios en distintas partes del mundo. Viene de tocar en Ámsterdam, en Italia, en Holanda, Italia, Alemania, España, a Tacuarembó, es genial. Y eso contagia, hace que también otros estén diciendo, ah, yo quiero ir también. Y ese dínamo es lo que después termina generando una intensidad y una dinámica muy saludable para la convivencia, para la ciudad, para la ciudadanía, para la cultura. La música del Quinteto Piazzolla sonó por primera vez en la tierra que vio nacer a Carlos Gardel y en el teatro que construyó su padre, recordando la hermosa amistad del mago con Piazzolla, nacida en Nueva York, cuando el cantor filmaba El Día Que Me Quieras. Venir a Uruguay es un gustazo, siempre, y poder recorrerlo más internamente aún más, y más teniendo en cuenta que estamos en Tacuarembó, tierra de origen de Carlos Gardel. Que a mí, yo tengo la teoría de que el tango está armado entre dos o tres. Dos de esos son Carlos Gardel y Astor Piazzolla. Entonces, venir a hacer la música de Piazzolla al lugar donde nació Gardel es como una especie de síntesis del origen, de la génesis, de la evolución, y también de una relación que ellos han tenido ahí en Nueva York, en algún momento cuando Piazzolla era un niño y participó de aquella película y de encuentros con Gardel, decís, bueno, evidentemente venimos a rendir homenaje a Gardel, a Piazzolla y al tango, y a los uruguayos y a los argentinos. O sea que es una fiesta, entre acá. Sin lugar a dudas, fue una fiesta para todos los sentidos que el público disfrutó. La verdad, sin palabras, no sé, muy, muy, de muy buena calidad, totalmente disfrutable, totalmente recomendable el espectáculo. Excelente, excelente, muy bueno. Cada artista hizo hablar su instrumento, fue algo maravilloso, emocionante, te digo que piel de gallina. La programación del Escayola está completa hasta fin de año con una destacada propuesta, entre ellas el Festival Internacional de Artes Escénicas el 23 de agosto y en diciembre. Se viene algo muy grande y muy importante para Tacuarembó, que lo estamos organizando, que es el primer festival internacional Carlos Gardel, donde va a ser del 11 al 15 de diciembre. Van a pasar por Tacuarembó los mejores representantes del tango latinoamericano, argentinos y uruguayos. Vamos a inundar de tango la ciudad, que se vuelva a sentir eso del tango en las plazas, en los bares, en los hoteles, en el teatro, milongas en la noche, para toda la población, para los turistas. Así que, bueno, estamos súper contentos porque creo que estamos cumpliendo los objetivos de unir la comunidad con la cultura. Gracias.